La familia es la célula fundamental de la sociedad y esta ha sido banalizada a causa del pecado como por ejemplo el adulterio, la violencia, el divorcio, hubieron tanto, hay tanto, es tan normal que se banalizó esta institución. Pero esos vicios no le quitan de ninguna manera su valor, así como la enfermedad no quita el valor de la salud, es más, cuando abundan las enfermedades más se valora aún la salud, también ocurre eso con la familia y el matrimonio. El matrimonio ni la familia compuesta por un padre, una madre e hijos va a desaparecer nunca. Pueden querer redefinirla, pueden querer darle otro enfoque, incluso desvirtuarla, pero jamás podrán contra ella por tres motivos básicos que voy a explicar cortito. Es natural, es necesaria y es divina. ¿Por qué es natural? Voy a hablar un poco de conceptos humanos, ¿verdad? Nosotros fuimos evolucionando como seres humanos y como sociedad y la humanidad a lo largo de miles de años por ensayo y error fue entendiendo que para que haya orden social y desarrollo de una comunidad era necesaria la responsabilidad con los hijos y la fidelidad o estabilidad con la pareja emocional o sexual. Si se tenían hijos entre varias personas, yo con dos, tres, ella conmigo y con otro y así todo, los años e incluso los siglos después le mostraba a la humanidad de que había muchos problemas al tener familias entremezcladas de diferentes padres, de diferentes madres y de manera natural se fue comprendiendo que la pareja estable era la manera más saludable de criar y formar hijos y a la vez sostener las sociedades. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Es razonable lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria la familia bien ordenada, la familia padre, madre e hijo? ¿Por qué es necesaria? Justamente porque ese orden moral, sexual del cual estuve hablando recién, emocional también, es un modelo de familia monogámica. Ese modelo de familia hacía que la sociedad tenga más disciplina, más orden y más salud. Hoy tenemos un montón de medicamentos, pero antes no había tantos medicamentos. Y cuando uno mezcla las secreciones corporales con un montón de personas contra enfermedades. Entonces, si yo tengo varias parejas sexuales y a la vez otra persona que tiene varias parejas sexuales se acuesta conmigo y así nos entremezclamos entre todos, sin duda alguna van a fluir las enfermedades que llevan a la muerte, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso hablo también de salud, ¿verdad? Salud es tener una pareja estable y una familia bien equilibrada, sin la promiscuidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese modelo es el más conveniente y a medida que las sociedades fueron creciendo y desarrollándose, vieron que las sociedades que tenían un orden moral y familiar se desarrollaban mejor que aquellas que no las tenían. Ahora, ¿por qué es divina? Porque más allá de la experiencia evolutiva y las sociedades que he hablado recién, tenemos la fe de un Dios que dictó nuestra moral y puso como centro de sus voluntades el inicio a un hombre biológico, a una mujer biológica para formar una familia. En Génesis 2.24.25 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ambos serán una sola carne. Y el concepto de familia para toda la vida, monogámica, estable, es un concepto bíblico y único. El judaísmo no lo tiene, el islamismo no lo tiene, el hinduismo o cualquier otra religión no lo tiene, el cristianismo es la única religión o única fe que exige a sus miembros tener una pareja para toda la vida. Por supuesto, hay excepciones, no voy a hablar ahora, en caso de moralidad sexual, por ejemplo, alevosa, abandono, una persona podría rehacer su vida, pero no voy a hablar de ese punto, no me detengo ahora. Pero el concepto de que un hombre y una mujer deben estar para toda la vida juntos no es algo fácil de recibir. Jesús dijo en Mateo 19, día 11 a sus apóstoles, le dijo, sus apóstoles le dijeron, pero Jesús, si un hombre y una mujer deben estar toda su vida juntos, ¿para qué nos vamos a casar? Sus propios apóstoles le dijeron. ¿Y qué ocurrió? Le dijo Jesús, esto no es lo para que todo el mundo entienda, le dijo, pero en el principio no fue así. Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, porque son duros, pero en el principio no fue así. Aarón y Hembra los creó y yo vengo a restituir lo que Dios hizo, yo vengo a volver a colocar acá lo que Dios hizo. No pasa por la dureza de tu corazón, pasa por una revelación divina de que vos tenés que valorar a tu familia hasta que la muerte los separe. Con esto no estoy diciendo, y voy a tener que varias veces aclarar, con esto no estoy diciendo que una persona tiene que aguantar, que se le pegue, que se le maltrate, que se le viole, que se le abuse, no estoy hablando de esas situaciones extremas. No, porque la gente dice, ah, entonces tengo que aguantar, que mi marido me pegue, me sea infiel. No hablo de eso, como cristianos rechazamos ese estilo de vida, ya lo confrontamos y ya dije que hay excepciones. Pero estoy hablando de una pareja que tiene incompatibilidad de caracteres o que porque ya murió el amor yo me voy con otro hombre o con otra mujer sin procurar y pelear por ese matrimonio, por lo menos dignamente, por amor al llamado y que sean humildes y que se perdonen. Entonces ahí hay un pecado. Podría haber, y quiero aclarar de vuelta, un padre o una madre sola con sus hijos, es una realidad. Una abuela criando nietos o padre divorciado, vuelto a casar, pero con una relación con sus hijos, pero aún así es una familia, ya que sus miembros vinieron primogénitamente de la unión de un hombre y una mujer. No hay eso, él no tiene papá, no sé que el padre haya muerto. Lo que tendría mucho es un papá ausente o una mamá ausente, pero alguien es su papá, no vino por obra y gracia el Espíritu Santo como María engendrada en su vientre. Tuvo una participación de dos personas de distinto sexo y él salió ahí. Hay papá, claro, hay mamá, está la ausencia de ella. Pero cuando una persona se una a otra, ya sea yo con mi hijo solo, o me volví a casar, no sé, pasó algo y tengo mi familia, pero no descuido a mi hijo y esto a mis hijos actuales. Bueno, por supuesto no podemos negar que hay un vínculo de amor, de protección y fidelidad. Lo de papá, mamá y hijos es un modelo, es un ideal a ser buscado, es un parámetro. Como la mejor, nosotros la entendemos así y defendemos eso para dicho núcleo familiar. Lo mejor es eso. Yo todos los días escucho gente que me dice, pastor, me divorcié, mi hijo, tengo problemas con mi esposa, que mi hijo no se lleva bien con mi hijo actual, que es todo un problema hasta económico, emocionalmente. Habrá casos que son excepcionales, gloria a Dios, pero serán excepciones realmente, porque la mayoría tienen muchos problemas, muchos desgastes, que demanda, que esto, que no me llevo bien, que no me permite verle, que quiero viajar a otro país con mi hijo y yo no quiero que se vaya, pero ya se casó de vuelta. Es un estrés muy grande. No estoy diciendo en otro mundo. Ahora, no es una utopía, algo inalcanzable, el modelo ideal. No, no es. Todo niño necesita a ambos padres cuidándole con amor y responsabilidad. Y este modelo es rechazado. Este modelo de familia es rechazado como único o como válido por las personas no cristianas. Pero para nosotros que creemos, que tenemos que entender que es un modelo divino, lo aceptamos y apuntamos a ella. Podría ser que uno de los padres muera u otras circunstancias separen al niño de la pareja progenitora, pero el punto no es ese. El punto es que este modelo tiene que ser buscado y reconocido como una opción o la opción más válida y tenemos que tratar de que la infidelidad, la violencia, el machismo, la incompatibilidad de caracteres no lo destruyan. Necesitamos madurez para llevar adelante esta maravillosa y necesaria institución. Aclaro con esto nuevamente. Cuando yo digo que el maltrato, la infidelidad no lo destruyan, no estoy diciendo que tienes que soportar que tu marido te pegue, te ponga un cuchillo en la garganta, se acueste con cuantas mujeres haya. No, estoy diciendo que no tenemos que llegar a hacer eso para no destruir una familia, porque se va a destruir. Estoy llamándole de anticipación a decirle no sean adúlteros, no sean violentos, no sean inmisericordes, respeten a su pareja, a quienes le comprometieron su palabra. Es muy, muy grave que una persona destruya su matrimonio por egoísmo, por capricho, por mentiras, por maltrato, etcétera. Es gravísimo. No es un pecado cualquiera. Y a mí me preocupa que muchos cristianos no lo están tomando muy en serio. No es un pecado cualquiera. Traerá consecuencias durísimas. Y tenemos que pelear por nuestra familia con toda nuestra fuerza y con la dependencia diaria de Dios. Cuando digo tenemos que pelear por nuestra familia, no estoy diciendo que si tu marido te pega, te pone un cuchillo en la garganta, te maltrata, te abusa, te viola, te es infiel, tenés que soportar. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tenemos que procurar no llegar a eso para que eso no se destruya. ¿Se entendió claramente, gente? Porque si no, podría buscarle otra forma de expresarme que se entienda aún mejor. Y le voy a decir por qué hablo de esta manera. Les voy a explicar dentro de un rato. Repito, es loable el esfuerzo de un padre o una madre solo o soltera por criar a sus hijos. Y entendemos que muchos se encuentran en esas circunstancias sin haberlo querido. Aclarado esto, me preocupa como algunos sectores de la sociedad, referentes y jóvenes también, insisten en hacer de esta situación padre o madre soltera. No digo divorciado o viudo o viuda porque es otro caso. Padre y madre, hombre y mujer que deciden tener un hijo solo para no tener pareja y criarle solo. Me preocupa que esto lo miren como algo bueno o incluso virtuoso. Lo ideal es siempre, escuchen esta frase, lo ideal es siempre que ambos padres estén juntos y críen con amor y compromiso a sus hijos. Repito, escuchen bien, por favor, porque después les hace un comentario. Escuchen, imagínense que esto es un tuit. Lo ideal es siempre que ambos padres estén juntos y críen con amor y compromiso a sus hijos. Punto. ¿Hay algo mentiroso en esa expresión? ¿Hay algo que no sea cierto, lógico? Por eso dije, una sociedad que hay que explicar lo razonable, lo obvio, es una sociedad que se ha desmoronado. Y tenemos muchos jóvenes desmoronados. Frutos de sus heridas, de la dureza de su corazón también, por silencio, por no haber tenido esto que dice esto, un papá y una mamá amoroso que juntos les cuiden en amor y verdad. Ahora, muchas jovencitas podrían ser engañadas con este falso concepto de plenitud. Podrían decidir el día de mañana tener hijos sin involucrar al padre de sus hijos. Y eso dañará a la larga al niño, a la madre. Y esto es así, repito. Bien por los padres que cuidan solo a sus hijos. Si las circunstancias le llevaron a ellos, sea el motivo que fuera, viudez, divorcio, o el novio le dejó, lo que fuera. Todo bien, en el sentido de que admiramos la valentía. Decimos nomás que no es un buen camino tomar alevosamente ese tramo de decir yo voy a hacer esto y voy a vivir así. No está bien, no está bien lógicamente por lo que cité y como cristiano luego porque va a contar nuestra fe y nuestra moral. Lo que necesita la familia es más hombre y menos macho. Escúchame, lo que necesita la familia es más hombre y menos macho. Esto yo puse en un tuit. Ya sabe todas las bendiciones que recibe. ¿Macho qué es? Promiscuo, violento, golpeador, orgulloso, soberbio. ¿Hombre qué sería? Responsable, amoroso, servicial, proveedor. Dios sigue preguntándole a muchos hombres. Escúchenme, hombres que están allá, que a lo mejor están en esa situación. Dios sigue preguntándole al hombre hoy día lo que le preguntó a Adán en el Edén. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde está tu mujer? Eso básicamente es lo que Dios le preguntó a Adán después del pecado. ¿Dónde estás? Me escondí. Hombres, Dios le pregunta hoy, ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu hijo? Mucha atención. Mucha atención lo voy a decir ahora y quiero argumentarlo. Porque sin duda alguna quieren destruir la familia bíblica y lo dicen abiertamente. A mí me dicen, ¿Quién es lo que quiere destruir tu modelo de familia? Hay muchas familias. ¿Quién es lo que quiere? ¿Por qué es lo que te hace de la víctima? Me dicen las redes sociales. Porque sí quieren destruir este modelo de familia. Abiertamente, padre, madre e hijo. Quieren destruir, quieren quitar de la sociedad, de la mente. Quieren redefinirla. Y te lo voy a demostrar. Argumenten que la familia tradicional, papá, mamá e hijos, es la plataforma ideal para mantener a la mujer esclavizada legalmente, sometida al varón. Y esto hace que el patriarcado perdure en el tiempo ya que el hombre es el jefe del hogar. Por lo tanto, es un puente cultural de generaciones que mantiene a la mujer oprimida y perdura el patriarcado. Eliminarla implicaría eliminar esta opresión contra la mujer. Esto no lo digo yo. No dice Emilio esto. Lo dicen pensadores que han escrito libros respecto a esto de los años 60 y forman parte de la ideología del feminismo radicalizado que nos quiere empoderar a la mujer igual al hombre. Quiere ponerlo por encima del hombre. Por lo tanto, la mujer no necesita del varón. En 1971, el psiquiatra británico Dr. David Cooper, en su libro La muerte de la familia, sugería que ya es tiempo de desechar la familia tal como la conocemos. Y un año antes, en 1970, el manifiesto feminista Kate Miller, pueden buscarlo en internet, normas sexuales, afirmaba que las familias deberían de desaparecer, lo mismo que todas las estructuras patriarcales, porque no son más que instrumento para la opresión y esclavización de las mujeres. Por supuesto, el blanco de casi todos sus ataques fue el cristianismo con sus valores bíblicos, acusándole de ser opresor y totalitario, sin darse cuenta de que ellos caían en lo mismo que acusaban. Ahora me quiero dirigir hacia los creyentes que creen en Dios y toman en serio su palabra. Quiero decirte que Dios quiere que tengamos una familia saludable. Quiero decirte que Dios quiere y está interesado en que tengamos una familia saludable. Hoy día, como nunca antes, se están enfrentando la sabiduría humana que es la que hablé recién contra la sabiduría divina. La sabiduría humana te dice que no importa la familia modelo o bíblica, no importa, padre, madre, hijo, esa historia. Te dice que da lo mismo tener o no un padre o una madre que podemos incluso tener más de una familia divorciado y vuelto a casar o que puedes decidir tener tus propios hijos sin el otro progenitor presente, alquilar vientre o tener una pareja del mismo sexo como esposo a cargo de un niño. Incluso podrían ser más tres personas casadas por un sentimiento de amor triamor y tener hijos adoptados. En los Estados Unidos se dio oficialmente bajo el gobierno de Biden el primer caso de un triamor. Tres hombres, tres homosexuales que se aman de común acuerdo adoptaron dos criaturas. La Biblia también nos relata que los patriarcas tenían familias ensambladas. Vamos a escuchar un poco. Porque nos dicen pues Abraham y Salomón que tanto creen en la Biblia. Esa es la familia bíblica. Espera, tío, decir algo porque no hay que ser trivial en esto, hay que ser serio. Abraham tuvo hijos con la criada de su esposa y con su esposa. Jacob tuvo cuatro esposas y varios hijos de cada una. David trece, Salomón más de mil. ¿Te das cuenta como dos, cuatro, trece, mil, esto no tiene fin aún entre los hombres bíblicos? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Si vos lees en la Biblia a esos hombres, ¿qué pasó? Te das cuenta que ha experimentado muchísimo dolor y conflicto en su familia. Sus relaciones afectaron el llamado, la espiritualidad, la pérdida de la salud y hasta de la vida misma. Fijate la historia de todos estos hombres. Si leemos detenidamente la Biblia, encontraremos como consecuencia directa de la poligamia y de funciones familiares consecuencias como en la Biblia de estos hombres y muchos más. Separación de la familia, competencia entre hijos, celo entre esposa e hijo, intriga, manipulación, soledad, depresión e incluso asesinato. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y aún ellos, los patriarcas, estaban sujetos a esta miseria humana y pagaron sus consecuencias. ¿Quién dijo que porque está en la Biblia un modelo a seguir? Eso es porque no conoce todo el contexto bíblico. Porque cuando Cristo aparece en este mundo, el divorcio y el recasamiento era totalmente aceptado y normal aún en la misma clase religiosa. Pero Jesús venía a restaurar todas las cosas caídas luego del pecado. En una ocasión, cuando Él habló de que un hombre deberá casarse con una mujer hasta que la muerte lo separe, le reclamaron que Moisés, a través de las leyes judías, le dio permiso de divorciarse y volverse a casar. Y Jesús le dijo, esto fue por la dureza de tu corazón, la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio, antes que el corazón del hombre se endurezca y caiga en pecado, no era así. Varón y hembra los creó y ambos formarían una familia, una sola carne. Este es nuestro parámetro, modelo y guía para todo cristiano. Lo que he contado está en Marcos 10, 1 al 12. También está en Mateo y en Lucas. Doy como referencia, no lo vamos a leer. Repito, podrían darse situaciones donde no se dé este modelo por divorcio, pero el divorcio es fruto del pecado y de la dureza del corazón. Voy a decir y quiero con todo respeto decir porque yo sé que hay muchos hermanos que se han divorciado. Voy a hablar de eso dentro de un rato para que ustedes entiendan. Podría ser la viudez o padre o madre soltera o alguna otra circunstancia, pero lo ideal es seguir el modelo que debería ser padre, madre e hijos. Este es el punto más allá de las circunstancias que nos encontremos. La pregunta es ¿por qué se divorcian los cristianos? Me preguntan a mí ¿y por qué se divorcian los cristianos vos que tanto hablas del cristianismo? Sencillo, los cristianos se divorcian por el mismo motivo que los inconversos. Te cito, egoísmo, inmoralidad, violencia, mentira, abuso, falta de perdón, orgullo, falta de compromiso, infidelidad, todo esto resumiendo una frase, por la dureza de su corazón. No estoy diciendo ni estoy acusando a nadie que esté en esa condición hoy, pero si tenemos madurez y tenemos humildad y nos dejamos llevar por la guía del Espíritu Santo, nos daremos cuenta que uno o ambos, 50 y 50, 90, 10 o lo que fuera, cayeron en algunas de las cosas que yo he citado recién. El pecado, no estoy diciendo están condenados, no, tengo que aclarar de vuelta porque todo esto es muy sensible, no te estoy diciendo hermano, hermana, que si te divorciaste, que es una maldición, que estás perdido, Dios puede restaurar toda tu vida, Dios sabrá cómo levantarte de vuelta, pero el punto es eso y seamos humildes porque esto es para cristianos, el inconverso se va a burlar de mí y ya no me importa más, pero para los creyentes, que Dios cudriñe nuestro corazón porque muchos quieren rehacer su vida y fíjense un poco y ganen experiencia de lo que ha pasado a lo mejor en el pasado. El pecado, la muerte, acarrea muerte, el pecado acarrea muerte, muerte que la familia, la salud, la fe, la emoción, incluso físicamente porque toda la hora vemos asesinatos por cuestiones sentimentales. Así que sí trae muerte, la paga el pecado, la muerte. Cuando ese hombre decidió tomar a esa mujer, en ese instante se gestó la muerte, a veces física inclusive, porque el otro celoso le mata a él o le mata a la esposa y vemos todos los días ese caso. No estoy diciendo que defiendo que haya asesinato, estoy nomás hablando que la consecuencia del pecado produce reacciones poco gratas de la gente y estoy en contra. En todo caso, ¿qué le deja a su mujer o al hombre? Pero no que le mate, lo que estoy nomás es expresando una realidad. ¿Se entendió, gente? Porque por ahí van a decir, está defendiendo. No, por favor, vamos a ser serios. Todos los divorcios que he conocido yo, sin ninguna excepción, y perdónenme nuevamente, mi amor, tengo que pedir perdonar hasta por esto y que nadie se me enoje, pero vamos a ser sinceros, todos los divorcios que yo he conocido se originaron por el pecado de uno o ambos cónyuges, uno o ambos. Porque si un hombre o una mujer me es infiel, me maltrata, desgasta mi relación con mentiras, con engaños, con abusos, por supuesto que terminó destruyendo la familia y me consta que hubiera un hermano que separara un firme hermano y hermano diciendo voy a procurar, pero llega un momento que si ya no tiene más pie ni cabeza. Entonces, por eso digo, el pecado destruye todo. Vamos a poner las cosas al revés para que entendamos aún mejor todavía. ¿Qué motivo de divorcio podría haber entre dos personas que se sienten respetadas, amadas, valoradas, fieles, perdonadoras, comprensivas, serviciales, sincera, humilde y comprometida? Podría que tengan problemas, claro que podrían tener problemas como toda persona las tiene, pero ¿qué impediría que una vida así como la que he citado le lleve hasta el final de la carrera? Y todo esto se demuestra en una vida convertida, llena el Espíritu Santo y llena de amor. Este camino no es fácil porque implica matar el yo, pero el no matar el yo es mucho más doloroso que matarlo por las consecuencias del pecado. Yo prefiero no matar mi yo y sufrir porque maté mi yo a que mi yo me mate a mí después y tenga que sufrir por las consecuencias de mi egoísmo. Y lo digo hermano porque hay hermano ahora que su matrimonio está colgando de un hilo de telaraña por egoísmo, no hay moralidad sexual, pero hay maltrato, hay abandono emocional, hay mentira y se va a caer si no se toman rumbo y viene la consecuencia y viene el dolor y vienen generaciones de problemas porque los hijos pagan consecuencias, repiten el pastor de sus padres, se decepcionan a la iglesia. ¿Cuántos jóvenes a mí me han dicho pastor no me voy a la iglesia, mi papá se fue toda la vida, mi mamá también y vos tenías que ver cómo mi papá le pegaba a mi mamá o mi mamá cómo le trataba a mi papá? Y no creen en la fe. ¿Por qué? Mensaje final para los que tienen la mente y el corazón abierto y Dios quiere que tenga matrimonio saludable, Dios quiere eso. El matrimonio para nosotros los cristianos es el diseño divino y cómo llevar ese diseño está en la Biblia. Abuelo de pájaro lo vamos a hacer, pero ustedes pueden llevar como tarea. Efesios capítulo 5 se titula hijos de luz y en el verso 15 al 17 nos exhorta mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no se insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El versículo 18 da una exhortación brutal sobre el cual se edifica todo lo demás. No embriagueis con vino en lo cual hay solución antes bien se llena del Espíritu Santo. Compara a un hombre lleno del Espíritu Santo con un borracho porque el borracho cuando está borracho está totalmente tomado por el alcohol. Así también el apóstol dice que tiene que estar totalmente tomado por el Espíritu Santo. Y de ahí y no voy a leer todo parte de lo demás. La vida de gratitud el 19 y 20 la sujeción y el respeto mutuo en el 21 el rol de las esposas del 22 al 24 el de los maridos el 25 al 33 el de los hijos el 6 1 al 3 el de los padres el 6 4 los empleados el 6 6 al 8 y el de los patrones el 6 al 9 todas las relaciones cubiertas en base a qué a estar lleno del Espíritu Santo y al versículo 21 someteos unos a otros en el temor de Dios ahí empieza someteos unos a otros en el temor de Dios todas las relaciones que tenemos que tener padre, hijo, empleados esposo, esposa etcétera esa es la plataforma de todo lo demás el someternos unos a otros en el temor de Dios qué es lo que implica consideración respeto dar valor a la otra persona ser digno escuchen lo que les digo transparente empático hacer con el otro como quieres que hagan contigo no engañarlo no manipularlo no mentirle servirle desinteresadamente se hable lo mejor ser humilde el sometimiento que tanto la gente lo ofende someterse el sometimiento implica una disposición a no disputar o sea no seas contencioso servir nomás amá da eso significa sometimiento disposición a no disputar y para someternos unos a otros primero necesitamos estar sometidos a Dios lo cual implica lo que Jesús dijo Mateo 16 24 si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame eso implica el sometimiento someter nuestra voluntad a la de Dios el orgullo impide que sometamos nuestra voluntad a la de Dios y debemos aborrecer nuestro orgullo y en sentirnos más que otro porque el Señor dice estimando a los demás como superior a uno mismo y sabe que es el orgullo yo soy mejor que mi esposo yo soy mejor que mi mujer yo soy mejor que aquel vecino yo soy mejor que aquella yo me considero mejor que que todos los demás ese es el orgullo pero el decir fallé acepto pido perdón eso es humildad y en ese camino no hay fracaso y no hay por qué no tiene que haber infidelidad abuso ni nada podemos caminar con una familia cristiana seria que seamos luz realmente en este mundo que seamos